Nunca, Dios mío, cesará mi labio. De bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso, grata memoria. Cuando perdido en un canal sendero, no me cercaba sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbró mi un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente, del mal obrar el oneroso yugo. Dulce reposo y eficaz alivio, darme te plujo.